Bueno, muy buenos días. Empezamos una etapa en un momento especial y derivado, como todos saben, de unas circunstancias singulares que van a derivar en que nos veamos todos los jueves, lo cual es algo, sin duda, muy agradable y debe ser entendido como tal, porque nos va a permitir tanto exponer todos los acuerdos que se derivan del Consejo de Gobierno como compartir esas preocupaciones que pueden tener los ciudadanos y que desde aquí podemos compartir con ellos y dar cumplida cuenta que es lo que nos corresponde. Además, como bien saben, el listón de la portavocía de esta comunidad autónoma está muy alto y trabajaré seguramente en este clima de confianza en el que siempre he trabajado con ustedes para poder llevar a cabo la tarea que en este momento comienza como portavocía de la Junta de Castilla y León. Empezamos por los expedientes que ha aprobado el Consejo de Gobierno en la mañana de hoy. En primer lugar, se han aprobado tres expedientes presentados por la Consejería de la Presidencia. Dos de ellos son muy importantes por cuanto están relacionados precisamente con ayudas humanitarias. El primero de ellos es la autorización para conceder una subvención directa a la Fundación Promoción Social de la Cultura, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja fundamentalmente en campos de refugiados de Jordania y a los cuales se le otorga la cantidad de 30.000 euros para poder llevar a cabo programas de ayuda nada más y nada menos que a niños y niñas menores de 18 años y vinculados con técnicas terapéuticas, sanitarias y rehabilitadoras. El segundo de los expedientes, también de ayuda humanitaria, corresponde a una subvención a la entidad Proyecto Rubare, Burgos con África, con el objeto de financiar también una intervención, en este caso, en la República Democrática del Congo, por valor de 30.000 euros precisamente a esta fundación. El tercero de los expedientes de la Consejería de la Presidencia ha sido la presentación de una modificación de la RPT del personal funcionario de la Gerencia Regional de Salud que realmente se corresponde con el procedimiento que viene llevando a cabo desde el año 2002 esta consejería para armonizar los puestos de funcionario que van quedando vacantes y paralelamente transformarlos en puestos de estatutarios. Estamos hablando en este momento de la reconversión de 91 plazas de funcionario. En segundo lugar, la Consejería de Economía y Hacienda ha presentado un acuerdo para su aprobación por el Consejo de Gobierno en el que se comunicaba la contratación del servicio de limpieza en los servicios territoriales de industria, comercio y turismo de Ávila, Segovia, Soria y Valladolid y de los laboratorios de Ávila, Burgos y León. Varios contratos que se agrupan para conseguir más agilidad y mejores ofertas y en este caso la cuantía de la licitación es de 355.190 euros. La Consejería de Empleo ha traído dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es la aprobación del calendario laboral en Castilla y León para 2017, un acuerdo que, como saben previamente, se trabaja con los agentes sociales. En este caso son 14 fiestas, dos de ellas locales y 12 de carácter autonómico, que tienen en la nota toda la información. El día 1 de enero se traslada al lunes 2 de enero. El 6 de enero, Dizanía del Señor, es fiesta. 13 de abril, jueves santo. 14 de abril, viernes santo. 23 de abril, se traslada al lunes 24 de abril, la fiesta de la Comunidad. 1 de mayo, fiesta del trabajo. 15 de agosto, Asunción de la Virgen. 12 de octubre, fiesta nacional de España. 1 de noviembre, Día de todos los santos. 6 de diciembre, Día de la Constitución. 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Y 25 de diciembre, Natividad del Señor. A esto habrá que añadir otras dos fiestas de carácter local que se irán estableciendo en cada una de las ciudades. El segundo expediente de la Consejería de Empleo es una deriva importante del acuerdo de diálogo social y también muy vinculado al plan de dinamización de los municipios mineros, por el que la Junta aprueba la concesión de una línea de ayudas de 1.200.000 euros para trabajadores en los municipios mineros de la comunidad autónoma. Se trata de que se puedan realizar contrataciones en 31 municipios afectados por el problema que en este momento sufre la actividad minera. 27 municipios de León, 7 municipios en Valencia, que recibirán hasta 10.000 euros por contrato temporal, a tiempo completo y durante un periodo de 180 días. Este millón 200.000 euros se vienen a sumar a los dos millones y medio que ya se concedieron precisamente también en este sentido. Por lo tanto, en este momento estos municipios complementan con el plan de empleo local estas dos millones y medio que se concedieron ya el pasado mes de febrero con el incremento de este millón 200.000 euros derivado, como digo, del plan de dinamización de las comarcas mineras para activar el empleo de estas personas. En cuarto lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado cuatro expedientes. El primero de ellos para conceder una subvención de 10.000 euros al Ayuntamiento de San Emiliano con el que poder cofinanciar la construcción de un helipuerto que dará servicio a todos los habitantes de la zona. En segundo lugar, la Consejería de Fomento también ha presentado el proyecto para rellevar a cabo una concesión directa al Ayuntamiento de Collazos de Boedo con el objeto de financiar el coste de las actuaciones de emergencia y acondicionamiento en el entorno del depósito de agua de Otero de Boedo. Se trata de una ayuda por valor de 19.953,31 euros. En tercer lugar, la Consejería de Fomento ha planteado también una concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Cantalejo para financiar igualmente actuaciones de emergencia y acondicionamiento en el entorno del depósito de agua de Cantalejo por valor de 40.000 euros. Y el cuarto expediente de la Consejería de Fomento es precisamente una subvención a la Fundación Centro de Servicios de Promoción Forestal y de su industria de Castilla y León, CSFOR, para proyectos relacionados con promoción, investigación y formación forestal por un importe de 300.000 euros. La Consejería de Sanidad ha presentado el acuerdo por el que se aprueba el pacto en el que se establecen las estrategias de actuación en prevención de riesgos laborales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 2016-2020 con las organizaciones sindicales, el SAFSE, CEMS, UGT y USAE, todas ellas presentes en la mesa sectorial del personal al servicio de las instituciones sanitarias públicas. Plan estratégico que deriva del estatuto jurídico, precisamente, del personal estatutario y que demuestra la clara apuesta de la Consejería de Sanidad y de la Junta de Castilla y León por el mantenimiento y la actividad de estos magníficos profesionales que tiene nuestro sistema sanitario. Este plan, esta estrategia, será firmada la próxima semana por el consejero y los agentes sociales con los que se ha llevado a este pacto y dará cumplida explicación de todos y cada uno de los términos en los que se ha producido el mismo. En segundo lugar, hay un acuerdo, también de la Consejería de Sanidad, para aprobar el gasto de contratación del servicio de mantenimiento de equipos de alta tecnología y radiología convencional e intervencionista en el Complejo Asistencial Universitario de León. Asimismo, se ha comunicado la aprobación del gasto de contratación del suministro de medicamentos antirretrovirales con destino al Complejo Asistencial Universitario de Palencia, en este caso por 739.779 euros y, finalmente, la contratación de suministros de marcapasos, holter y electrodos con destino al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por valor de 575.396 euros. La Consejería de Cultura y Turismo, finalmente, también ha presentado dos expedientes para su valoración y aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, por una cuantía de 131.000 euros, que pretende impulsar fundamentalmente la celebración del Trofeo Rector 2016 y otro tipo de actividades de promoción deportiva y de desarrollo e impulso al deporte de alto nivel en las cuatro universidades públicas, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, la Universidad Pontificia de Salamanca y la IE Universidad de Segovia. Y, finalmente, también la Consejería de Cultura y Turismo ha propuesto la declaración de BIC con categoría de monumento a la Torre y el Palacio Medieval de Aldeaseñor, en Soria, además de delimitar también el entorno propio de protección. Estos son los expedientes que figuraban en el orden del día del Consejo de Gobierno y que, por lo tanto, han sido sometidos a su aprobación. Y, además, se han tratado y abordado otra serie de temas importantes de actualidad política y económica que considero que puede ser interesante compartir con todos ustedes. En primer lugar, lógicamente, se ha hecho una valoración de este acuerdo que ayer se presentó y que se reutilizó el contenido en compromiso y en cumplimiento con el grupo Ciudadanos Castilla y León, en el que, como saben, hay varios acuerdos nuevos, varios acuerdos para reforzar fundamentalmente el compromiso ya propio del presidente en el debate de política general de este último año y también vinculados a esos pactos del 22 de julio del año pasado con todos los grupos políticos. Un acuerdo muy importante con un grupo político que pienso que es de destacar y que seguramente los ciudadanos también entenderán que es un hecho diferencial que marca la diferencia más allá de porcentajes de cumplimiento que son muy elevados, más del 60%, más allá de que se han impulsado todas y cada una de las medidas que se han comprometido siempre que tengamos competencia. Lo que realmente marca, como decía, es la diferencia en una reflexión que podemos compartir de que cuando hay un gobierno serio, como es el de la Comunidad de Castilla y León, un gobierno creíble y previsible, que da estabilidad y garantía, un gobierno que cree en el diálogo, que busca acuerdos, realmente se consiguen estos acuerdos, algo que es muy importante y creo que de destacar en este momento. La cultura de esta Comunidad Autónoma, del Gobierno de Castilla y León, es la cultura del acuerdo y, por lo tanto, del diálogo previo a este acuerdo para conseguir esta estabilidad necesaria en un escenario futuro en el que todos queremos trabajar. Futuro en el que se ha comprometido, en la reunión de ayer con el Grupo Ciudadanos, avanzar en ese desarrollo del estatuto, avanzar en el plan de reindustrialización, muy importante, y avanzar en este desarrollo e impulsar el desarrollo de estas dos leyes de garantía a los informantes y del alto cargo que ya están en las Cortes, remitidos a las Cortes de Castilla y León. Y avanzar también en un grupo bilateral en materia de ordenación del territorio, teniendo en cuenta que en materia de ordenación del territorio, como bien saben, no ha habido verano, no ha habido descanso, se viene trabajando insistentemente el propio presidente en el debate de la región, lo marcó como una prioridad absoluta y, por lo tanto, la Consejería de la Presidencia ha venido trabajando durante todo el verano y teniendo contactos permanentes para buscar el acuerdo con todos y cada uno de los grupos políticos. En este caso, se entendió ayer que el Grupo Ciudadanos necesita algunas aclaraciones especiales y, lógicamente, en el marco de diálogo en el que nos estamos moviendo y en el que el Gobierno de Castilla y León quiere trabajar, se iniciarán estas reuniones bilaterales, como digo, como complemento de todo el diálogo ya abierto y permanente con el resto de grupos políticos. Además de hablar de esto, lógicamente, se ha hecho un análisis y una evaluación de la situación, de la información que hemos conocido, el informe pericial, referido a lo que conocemos como la perla negra, el edificio de Arroyo. Consideramos que este nuevo informe pericial que hemos conocido clarifica y confirma la correcta actuación de muchas de las personas que, precisamente, desde hace dos años están siendo investigadas por este caso. Estamos hablando de un informe que el propio juez, a instancias de la Fiscalía, encargó a un experto independiente. Quiero destacar que es el segundo informe encargado por un juez a un experto independiente que determina que el coste que pagó la Junta de Castilla y León por ese edificio fue inferior en los dos casos a lo que podía ser el coste de ese edificio en el momento. Por lo tanto, dos informes encargados por la autoridad judicial a expertos independientes. En las dos ocasiones, el resultado es que la Junta de Castilla y León pagó por debajo del coste del edificio. Entendemos, por tanto, que hay motivos para que se avance en el archivo del caso. Hemos conocido también esta mañana los datos de deuda pública. No ha habido tiempo para analizarlos en profundidad en el Consejo de Gobierno. Sí es cierto que hemos hecho una primera valoración y la evolución es razonablemente positiva. Somos la séptima comunidad autónoma menos endeudada y, además, estamos cinco puntos por debajo de la media nacional. A lo largo de la mañana, la Consejería de Hacienda lo que hará será emitir una nota de prensa para que todos tengan el informe detallado de los datos de deuda pública. Y, además, les informo de que el presidente de la Junta de Castilla y León ha venido hablando durante estos días con el ministro Guindos y mantendrá una reunión con él en breve, en los próximos días, para abordar el tema que, como saben, nos preocupa desde hace tiempo, que es el tema de las cuencas mineras en la comunidad de Castilla y León. Y, a partir de este momento, me pongo a su disposición para todas aquellas cuestiones o temas que quieran abordar y que podamos compartir. Sí, considera el Gobierno, por lo tanto, que con lo que ha publicado hoy el Norte de Castilla debería archivarse la causa y no continuar con las diligencias que se prevén en noviembre. Y, referido a lo siguiente, como siga comentando todas las noticias de la actualidad, no le vamos a poder preguntar nada. Pero, bueno, lo que le quería preguntar es precisamente por la deuda de lo que hablaba. De ese gasto, alarman que… Bueno, hay una alarma en el hecho del gasto sanitario, que supone el 85% del gasto corriente de todo lo que gasta Castilla y León, con 477 millones que ha aumentado mucho con respecto a la del año pasado. ¿Pasa por no recurrir al fondo de liquidez autonómica? Porque las demás comunidades enjugan su deuda sanitaria con lo que reciben de Hacienda. ¿Ha pensado el Gobierno pedir el fondo de liquidez autonómica para quitarse esa deuda que tiene de gasto sanitario? Bien, como le decía, es un tema que hemos conocido durante el Consejo de Gobierno. La Consejería de Hacienda emitirá una nota con el análisis. Lo que sí es cierto es que es cada vez más necesario que podamos tener un Gobierno de la nación para poder empezar a negociar lo que deben ser los criterios de la financiación autonómica, el déficit de las entregas que nos llegan del Estado para cubrir, de ese modelo de financiación autonómica, para cubrir el gasto de las consejerías sociales de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, reiteradamente venimos denunciando que es escaso. No llega a cubrir el gasto de estas tres consejerías. Es fundamental tener un Gobierno. Eso sí que resolvería los problemas. Efectivamente, las cuentas, los datos son esos. El recurrir al FLA no es la solución, sino tener capacidad para anticipar pagos y para estar al día en los pagos que corresponden a los proveedores. Y en eso es en lo que sí estamos trabajando directamente para, en el menor tiempo posible, ponernos al día en estos pagos. Pero, insisto, lo fundamental es poder modificar y trabajar en el nuevo modelo de financiación autonómica en el que, precisamente, es una demanda histórica, pero, además, forma parte de ese acuerdo de julio del año pasado con todos los grupos políticos. Por lo tanto, en esa línea seguiremos trabajando. En este listado de asuntos de actualidad que han comentado en el Consejo de Gobierno, no sé si se han hablado de los presupuestos, si se van a presentar, no se está ya en un periodo de cuenta atrás. Y luego, también, un informe sobre dependencia de Euroestad, un tanto preocupante, ¿no?, en relación a los datos que arroja sobre Castilla y León. En cuanto al presupuesto, creo que la consejera de Hacienda lo ha explicado en varias ocasiones, el último día, incluso en sede parlamentaria, una de las preguntas a las que tuvo ocasión de contestar. Nos hemos dirigido al ministerio para conocer cuál es la situación respecto a la posibilidad de elaborar presupuestos. Y aquí tenemos que volver a decir lo mismo, lo fundamental. Es que haya un Consejo de Ministros, no en funciones, sino un Consejo de Ministros, que tenga capacidad para aprobar el objetivo de déficit, para aprobar el techo de gasto, para aprobar las reglas del juego que permitan enviarlo al Congreso de los Diputados y, después, la aprobación definitiva de los presupuestos del Estado. Si hay presupuestos del Estado, la comunidad autónoma tiene garantías de que puede elaborar los presupuestos autonómicos. Si no sabemos lo que tenemos, difícilmente podemos saber lo que podemos gastar. Esto lo entendemos todos los ciudadanos. Lo que es fundamental es la estabilidad en este país. Estamos viendo cómo dirigentes de comunidades autónomas socialistas precisamente están ahondando en esta demanda porque se va acercando la fecha en la que necesitamos datos ciertos para los presupuestos. En cualquier caso, insisto, la consejera de Hacienda se ha dirigido al Ministerio para ver en qué situación estamos y hasta dónde podemos llegar en esa elaboración de presupuestos, hasta dónde la norma y la lógica nos permita. Lo haremos, sin ninguna duda. Que antes, discúlpeme, que es que había hecho… Perdona, había hecho otra pregunta. Ah, perdón. No conozco el informe de Eurostat. Si me puede aclarar. Sí, bueno, Castilla y León sería la comunidad autónoma española en la que más crecería la dependencia y en 2050 habría casi la mitad de la población. Bien, eso lo que demuestra es que Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor esperanza de vida, lo cual creo que es muy positivo. Alguien que nace en Castilla y León tiene una casi garantía de que va a vivir entre cuatro y cinco años más que si nace en otro país o en otra comunidad autónoma, precisamente gracias a la experta y a la intensa actividad del sistema sanitario, la estupenda asistencia sanitaria que tiene esta comunidad autónoma, al estilo de vida que tenemos en Castilla y León, muy vinculado a la dieta mediterránea y al medio rural y, desde luego, a un espléndido sistema de servicios sociales que nos garantiza la atención durante los periodos en los que más necesidad podamos tener a avanzada edad. Por lo tanto, creo que es un dato positivo y el hecho de que el sistema de dependencia en Castilla y León precisamente esté a la cabeza a nivel nacional, creo que es también una garantía de que estas personas mayores que la pirámide poblacional va a derivar en estas circunstancias van a tener la atención que necesitan. Disculpeme, que es que le había preguntado antes si, a la luz de lo que ha publicado el segundo informe del perito, en lo que ha publicado el norte de Castilla, va a pedir la Junta de Castilla y León el archivo de la causa porque se retoman en noviembre las diligencias. Sí, cada quien, las personas que están afectadas pueden, lógicamente, lo valorarán y solicitar. Nos parece razonable que se solicite el archivo de la causa toda vez que parece que no hay causa y eso deriva precisamente no de la noticia, como usted decía, del norte de Castilla, sino de la información pericial que hemos recibido porque estamos personados en el procedimiento, porque estamos interesados como Junta de Castilla y León, no puede ser de otro modo. O sea, que se han olvidado ustedes de la adjudicación irregular de 4,2 millones de euros que reconoció la propia consejera de Economía y que, además, en rueda de prensa, nos informó que pretendían ir directamente contra Rafael Delgado. Ahora, ¿ustedes creen que no hay causa porque se ha pagado por el edificio lo que se debía pagar y, sin embargo, se olvidan de esos millones que se adjudicaron a la misma empresa que reformó la sede de Génova? Mire, estamos hablando de una licitación de un edificio, que es la Perla Negra, en el que lo que se ha acusado a la Junta de Castilla y León es de pagar un sobrecoste, de pagar más dinero de lo que costaba ese edificio en el mercado. En dos ocasiones, no en una, en dos ocasiones. Y no cualquiera, sino la autoridad judicial ha encargado a expertos independientes hacer una tasación. Las dos tasaciones están por encima del precio que pagó la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, entiendo que fuera quien fuera el adjudicatario, yo no sé cuántas obras ha podido hacer, las que se considere en este momento, el dato es claro, el informe es claro. No, 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 por un lado está la construcción del edificio. Estamos hablando de esto, estamos hablando de la noticia, es la construcción del edificio. El resto de procedimientos que estén abiertos… No, es que forma parte del procedimiento. Por eso le digo que si ustedes creen que se debe archivar, es porque no les interesa saber por qué se dio directamente 4,2 millones de euros a esa empresa y sin ningún tipo de concurso. Además, le recuerdo que la intervención general del Estado no dijo que se hubiese pagado el doble por ese edificio, sino que las facturas se abonaron dos veces, que es distinto. Bueno, insisto, lo que está encima de la mesa, la noticia que hemos conocido esta mañana es la tasación pericial encargada por el juzgado. Sobre eso es, sobre lo que se ha abordado en el Consejo de Gobierno y lo que hemos conocido en el Consejo de Gobierno. El resto de cuestiones jurídicas y administrativas relacionadas con el procedimiento, cada cual tendrá y seguirá su curso. Desde luego, lo que sí que le voy a garantizar es que los intereses de la Junta de Castilla y León serán una prioridad, lo son siempre. Y velaremos permanentemente para que cualquier cuestión que haya que esclarecer quede lo suficientemente esclarecida, como ha sido este caso. Sobre el asunto de Rosa Valdeón, ha dicho el presidente antes de ayer que ella quería renunciar al aforamiento, pero ella no ha renunciado al acta. ¿Cuál es el plan? Sobre lo que habló el presidente y ofreció por tres veces incluso más información a todos ustedes, no puedo aclarar nada más. En este momento todos conocen la situación. Es cierto que hemos conocido antes por los medios que directamente por ella misma, que es la que tiene que conocer el atestado, y a partir de ahí las cosas seguirán su curso. ¿De momento mantiene su acta de parlamentaria? Rosa Valdeón ya no está en el Consejo de Gobierno, actúa como persona individual, como procuradora y tomará las decisiones que le correspondan. Por lo tanto, insisto, creo que no se puede añadir más a lo que ya el presidente de la Junta expresó el pasado martes. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León del primer torneo del Toro de la Vega, que ya no es Toro de la Vega, que es Torneo de la Peña, que se ha celebrado este martes y en el que, aunque menos que en otras ocasiones, sí ha habido enfrentamientos entre animalistas y partidarios del festejo, y los animalistas piden más y piden la abolición del festejo completamente? Yo creo, sinceramente, que se ha encontrado un equilibrio que era muy necesario entre la tradición y el mantenimiento de la dignidad del animal, por decirlo de algún modo. Un equilibrio en el que la Junta de Castilla y León ha estado especialmente interesado, fundamentalmente, como usted misma me ha reconocido, para evitar los enfrentamientos que en los últimos años venían sucediéndose en el municipio de Tordesillas. Por lo tanto, creo que es importante el que la celebración se haya llevado a cabo con prácticamente absoluta normalidad. Ha habido una normalidad importante en la celebración del festejo, si lo comparamos con los últimos episodios, en los últimos años de celebración de la fiesta. Y, además, la tradición se ha mantenido y el disfrute de los tordesillanos, creo que las imágenes que ustedes han publicado las podemos comprobar todos. Sobre la reunión que nos anuncia entre el señor Herrera y el señor Leíndos, yo no sé si de lo que han hablado ya por anticipador se deduce de que va a haber una solución final ya a este proceso y también si va a aprovechar para plantearle de alguna manera el tema presupuestario. Y si… porque nos decía que la incertidumbre, pero ya se ha hablado abiertamente de que habrá prórroga en principio. Bueno, saber las conclusiones de una reunión es muy presuntuoso, sería muy presuntuoso por mi parte. Lo que sí que le puedo asegurar es que si el presidente de la Junta, que viene manteniendo conversaciones durante las últimas semanas con el ministro de Guindos y quiere tener una reunión, pues, lógicamente, abordará fundamentalmente, como digo, el tema de la minería y todos aquellos temas que consideren ambos que puedan ser de interés y que nos preocupan a todos, fundamentalmente, como les digo, el tema del sector minero en Castilla y León. No sé si se lo ha trasladado el presidente, pero si les ha hablado de la buena perspectiva o mala perspectiva de esa reunión. No, no, simplemente que ha habido conversaciones y que se va a producir la reunión. No nos puede hablar de lo que va a ocurrir en la reunión antes de, hasta de celebrarse, ¿no? Es razonable. Sí, desde hoy se intensifica el calendario de movilizaciones de los trabajadores de la UCI. Una de las últimas peticiones que han realizado es que la Dirección de Trabajo de la Junta no dé el visto bueno al expediente de extinción, porque consideran que no se está trabajando de buena fe por parte de la Aztalis. ¿Hasta qué punto la Junta tiene esa posibilidad o se puede guardar ese as en la manga? ¿Y si tiene alguna perspectiva más para poder decir que la UCI no está acabada? Bueno, en el tema de la UCI, como sabe, venimos trabajando insistentemente desde la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Anclaje, fundamentalmente en coordinación, porque no puede ser de otro modo, con los agentes sociales, con los representantes de los trabajadores y todas las áreas del Gobierno que estamos implicadas en el tema. Y, además, se ha trabajado a todos los niveles, tanto directamente con los máximos responsables de la empresa en París, como a través del Parlamento Europeo, a través de esa comisión de peticiones. Lógicamente, en este momento, el plan social firmado por los trabajadores y su representación concluye que el día 30 de septiembre, si no hay un comprador que no sea del sector y se ha producido la venta, se llevará a cabo el cierre. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos sido capaces de encontrar compradores que no son del sector lácteo. Que Lactalis, en este momento, tiene, cuando menos conocidas por nosotros, dos ofertas diferentes de empresarios, de entidades que se quieren hacer cargo de la empresa y que no son competidoras de Lactalis. En este momento, no entendemos que Lactalis diga que no tiene tiempo para realizar esas ofertas. Entonces, lo que planteamos es que se amplíe ese plazo que le puede dar realmente la posibilidad a Lactalis a continuar su actividad en Valladolid. Lógicamente, si no se amplía este plazo, actuaremos de todas las formas posibles. Se está estudiando legalmente por la autoridad laboral las posibilidades que pudiera tener la Administración. En este momento no está hecho el análisis definitivo. Yo misma me he dirigido, como consejera de Agricultura, en este caso, tanto al Parlamento Europeo como al presidente de Lactalis, para comunicarle esta situación, el que hay dos empresas que cumpliendo el acuerdo social no se les da plazo suficiente. Y, el lunes por la tarde, tendremos una reunión de la Fundación Anclaje para presentar al Comité de Empresa y dentro de la Fundación toda la línea de trabajo que estamos desarrollando y definir las actuaciones a futuro. Compromiso con los trabajadores, todo. Y insistencia y presión a Lactalis para que revoque esta decisión de cierre hasta donde haga falta. Precisamente, por el tema de la UCI, yo le quería preguntar por esa petición de boicot que han hecho los propios trabajadores, teniendo en cuenta que Lactalis tiene más empresas en Castilla y León. Y sobre esa segunda empresa, que habíamos conocido una de nutrición animal, no sé de en qué sector podría estar la otra empresa que esté interesada en la UCI. Hay empresas que quieren que se dé a conocer su actividad y su nombre y otras que no quieren. Permítame que, para garantizar que realmente esta empresa es presente en la documentación definitiva, no desvelemos la actividad y el nombre. Está en el marco de la Fundación Anclaje y los acuerdos se deben cumplir, porque eso es una seña de rigor y de seriedad, el cumplir lo que se compromete. Lógicamente, lo que queremos es que siga la actividad, es que no puede ser de otro modo. Presión dentro del marco establecido, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista de la responsabilidad, para que revierta esa decisión injusta a nuestro entender. Si no he entendido mal, ¿sería el lunes, cuando la Fundación Anclaje conocería las actuaciones o el estudio que está haciendo la autoridad laboral? Sí, el lunes por la tarde tenemos convocado una reunión de la Fundación Anclaje, en la que todas las últimas reuniones que ha habido y en las que se han planteado cuestiones nuevas y posibles vías para seguir trabajando, pues estará ya analizado y se pondrá encima de la mesa, junto con todo lo que es esta información que se ha trasladado al Parlamento Europeo y al Actalis a nivel nacional. Dicen que tomarán de todas las formas posibles las medidas que puedan llegar. Ayer los trabajadores creo que hablaban de medidas incluso judiciales. No sé si la Junta también se lo plantea en el caso de que no se modifique el plazo, dado que quedan 15 días. Es lo que se está estudiando jurídicamente y que le comentaba que en este momento se está analizando hasta donde podamos llegar. Llegaremos desde todos los ámbitos, insisto, razonables. No estamos hablando de causar perjuicio a otros trabajadores, a otros profesionales en la comunidad autónoma. Estamos hablando de defender con todos los instrumentos que tengamos a disposición que la Actalis y la UQI permanezcan y mantenga su actividad o se venda a otro posible comprador. ¿Una cuestión más? Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.